Nosotros vivimos pidiendo de hace seis tiempos en Andalucía una fiscalía antidiscriminación. ¿Y por qué pedimos una fiscalía antidiscriminación? No solamente para el colectivo LGTB, sino para cualquier ciudadano que cualquier circunstancia personal le haga diferente. El color de la piel, la etnia, el ser gordo o flaco, el tener una ideología o confesión religiosa diferente, pero también el tener una orientación o una identidad sexual. Y eso debe estar garantizado por el medio de una fiscalía antidiscriminación. Porque resulta que en la práctica a unas chicas le dan una paliza, le destrozan la cara, y eso después está contemplado como un delito de agresión, leo mal, y al señor que le ha pelado una paliza le multan con 500 euros y a la calle Santa Paco le ha destruido la cara a una mujer por 500 euros. No señor, eso tiene que tener el agravante. Lo mismo que tenemos que tener las armas para poder denunciar a un obispo, como el obispo de Granada, que le dio licencia a los hombres para poderle pegar a las mujeres, se abortaba. Me parece que eso es constitutivo de delito y debe de estar pagado, pues por lo menos abrirle un expediente civil y de denuncia a las personas que fomentan este tipo de agresiones. Desde el año 2009 nosotros le llamamos al Parlamento un proyecto de ley, habiendo conseguido nosotros negociar con todos los grupos el consenso de la ley y habiendo desembocado en una proposición no de ley en el 2010, instando al gobierno al desarrollo de la ley, estos señores con mayoría absoluta, estos señores que se llaman progresistas y que se hacen abanderados de los derechos sociales, las metieron en el cajón. Nosotros no queremos adoctrinar lo que nos han hecho anteriormente. Creo que educar a una población en el respeto hacia lo diferente, hacia la diversidad, al que ahí pueden existir diferentes modelos de familia, diferentes formas de amar o diferentes formas de expresar el género, yo creo que nos hace más fuertes, más respetuosos y más diversos. Y eso no es adoctrinar, adoctrinar es lo contrario, adoctrinar es decir esto no cabe en esta sociedad porque es diferente. Eso sí que es adoctrinar, que adoctrinar desde lo excluyente y desde el totalitarismo al que hemos estado sometidos, sobre todo en las generaciones anteriores, pero que muchos sectores progresistas, que se llaman progresistas, han seguido fomentando desde su púlpito, como digo yo, que son sus asientos en el Parlamento. Por lo tanto yo creo que es necesaria ya una gran revolución, no solamente en lo económico, sino también en los valores sociales. Y aquí sí que vamos a estar acompañando el movimiento social a cualquier grupo político, porque nosotros somos políticas, que sigan apoyando este tipo de medidas para no retroceder en derechos y sobre todo para hacer de los valores de la igualdad, de la diversidad, valores universales. Gracias. 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 Gracias.